Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novia, eh, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda. Con B.I.T., un B.I.P., ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen, les piden, les mentiré. Un B.I.T., un B.I.T., ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríe a la que ella sonrida a la donde me. Ay, gusta mucho lecita. Me, te rí ánghóká sahé, me, tere dorke hi tab, tú masafir, me, te rí manz. Işkka barriá hay pehpet, tú beja, tujjese hay quehta, a míri bahó, me, ake, me. Oh, shraabi, kya shraabi. Del me jeské ron na ho. Lut kaya sanjo, shraabi, pas jeské ron na ho. Oh, saki, saki, re, saki, saki. Ah, pazira aunque no jari, tu más呀 esu. Saki, saki, re, saki, saki. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.